muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días muy buenas madrugadas a la hora que usted haya entrado a este vídeo yo sé que entró porque si le interesó a la portada o le interesó el título o algo porque hoy sí tenemos una casa en venta muy interesante muy bien ubicada a un precio accesible con facilidades de pago así que vamos a este vídeo y cualquier duda o comentario que tenga pues déjala ahí en la caja de los comentarios y vamos a darle el vídeo quédese que yo sé que le va a interesar entonces amigos miren nos encontramos exactamente en san pablo tacachico del departamento de la libertad por allá al fondo pueden apreciar lo que es el cementerio creo que este es el antiguo tengo tengo entendido hay dos y estamos de la carretera que de santa ana conduce a san pablo tacachico estamos exactamente a media hora yo hice media hora estoy hablando de tráfico de domingo verdad el sábado puede ser un poquito más y estamos en un lugar muy cercano al centro estamos como a cinco minutos de el centro a pie estamos cerquita de donde llega el bus de san pico los picas que van a tío coyo al san juan las tuncas a todos los lugares aquí al al tránsito donde está el festival de la sandía o sea el lugar que le quiero contar que la casa está muy pero muy estratégica ahorita vamos a ingresar para que usted la vea con sus propios ojos para que vea las dimensiones que tiene como está distribuida el precio y alguna otra descripción que el dueño o el encargado nos va a dar verdad y vamos a estarle dando adelantito los teléfonos para que usted se contacte si y solo si está interesado verdad así que proseguimos a ingresar ingresar miren les quería comentar que ya que alguien de la piscina está a 23 minutos está el bañario de acá público de de tacachico no es tan público porque hay un costo yo creo que 50 centavos o un dólar se paga para poder ingresar pero usted tiene lugar si te vamos a ingresar volvimos atrás para mostrarles las personas que iban a ir al bañar y mister cuánto tiene el terreno de lado a lado tiene 8 metros 8 metros la mira ahorita vamos a ingresar exactamente de acá allá 8 metros ahí vamos a poder apreciar eso aquí pero vamos a ingresar va tiene una cochera la cochera cuánto exactamente mide de lado a lado 250 250 por 5 metros va también 250 señores por 5 metros miren piso cerámico de este antideslizante por si se humedece no hay problema de deslizamiento vamos a ingresar de este lado para que vean lo que le quería mostrar de la entrada está en la habitación no puede utilizarse como el cliente guste verdad puerta de madera piso cerámico pintado cielo falso y el boom lo que les quería mostrar es hasta aquí miren aquí es como una parte así bien privadita donde usted puede crear o hacer alguna venta porque quiera hacerlo bien y ya tiene todo establecido tiene hasta la puertecita por si usted lo quiere hacer y tiene luces led también tiene todo su cielo falso ahí y bueno estamos ingresar al otro cuarto este sería el primero y también tiene acá entramos y tiene el acceso acá podemos ingresar por este lado te vamos a seguir aquí este sería vamos a regresar para que vean no te ingresamos acá no te ingresamos por este lado entramos a esa mano derecha ahorita les mostramos entramos ahí y debemos salir de aquí o sea ya los creo que estoy confundiendo pero este es el segundo cuarto ya verdad este es el segundo cuarto cuánto mide exactamente este cuarto este mide tres por tres cincuenta tres por tres cincuenta vamos a aquí aquí se encuentra luz vamos a encenderlo bien ahí está exactamente bien pintadito cielo falso su foco ahorrativo ahí está este piso cerámico este se encuentra así porque como ha estado abandonada en esta tiguita verdad por eso es que eso es como los visitantes que vienen pero ahí está luz agua potable todo en su al día con sus pagos acá prácticamente la cochera si usted más joven nos ubica estoy viendo de que puede introducir prácticamente hasta dos carros para mí aquí está el lavadero acá está la pira el estilo salvadoreño prácticamente porque miren se ingresa acá ya que hay espacio miren para que tenga agüita y exactamente acá está el baño por si hago motivo de veces de que en salvador es muy común que el agua se vaya entonces usted tiene acceso aquí al baño bien tiene la respectiva regadera como en el foco y miren hay también agua y como les repito está al estilo salvadoreño eso es prácticamente sí o sí de un salvadoreño hueso duro como decimos ahí está y un baño este es realmente el baño de baño y aquí está pues la letrina o el baño está totalmente separado por si usted pues está muy ocupado pues la persona puede bañarse libremente allá y usted puede posteriormente nos venimos nos alejamos aquí está baño en baño ahorita no ahorita vamos a irnos acá entonces este retrocedemos y aquí sería tercer cuarto tercer cuarto el primero digamos que puede utilizar como como usted dije yo basala cuarto aquí salimos este segundo y este sería el tercero miren vamos a cerrar la puerta para que vean cómo está la puerta miren puerta de madera miren miren tiene esta cuestión que estilo estilo reja miren vamos a mostrarles miren ok ok entonces hoy sí vamos a abrirla pues para que ustedes vean o sea no quiero ingresar solamente para que tienen tienen molduras 100% madera cedro cedro ajá la puerta 100% madera también cedro también y aquí estamos ingresando miren piso cerámico al estilo madera aquí también tiene otro acceso este que es un clóset no este es un baño miren este tiene baño este cuarto tiene baño privado miren tiene ahí el baño el trono el lavamanos y también miren baño completo ve regadera y baño porque esto usted se lo puede pasar por el cuerpo por la espalda que le haga masajitos y pues yo no me cree que funciona miren miren que chulada a ver no está a pedir de boca y tiene ese respiradero porque usted pues no aguanta la respiración tiene una jabonera ahí ah tiene ah aquí está miren ve esta es la jabonera personalizada ya estrictamente para el uso de su cuerpo miren perdón y tiene también cabellitos para aquí miren también 100% madera ahí está y todo en orden este es el tercer cuarto prácticamente tiene su aire acondicionado o sea prácticamente debe ser como como el cuarto VIP y funciona ahí está no hombre oigan ese sonido oigan no hombre hasta aquí se siente miren ahí está ya preinstalado el ruido tiene su ventilador su foquito este al estilo estrella cielo falso y todo completo ventanita por si usted quiere también estar viendo hacia afuera y este es el tercero este creo que es el más completo de todos va mister acá ok aquí ya salimos cochera primer cuarto que usted puede utilizar como sala el segundo el segundo que está aquí este sería el tercero acá ya hablamos de los baños y aquí miren o sea que este es este ya no es cuarto este está siendo como en la cocina me imagino va ok aquí está acá va la cocina miren puerta metálica para asegurar las cucharas y todos los utensilios de mamá y la abuela vamos a darle un poco aquí está vaya miren acá hay el espacio para refri me imagino si va la refri si va la refri acá están los respectivos conectores licuadora y microondas licuadora y microondas acá para poner los cabeteros o vete lo que usted guste ahí eh lavamanos acá la cocina me imagino y acá igual va tambito de gas lo que usted guste acondicionarlo como usted quiera allá el tampo de grama allá el tampo de grama y la máquina de cortar la grama y por qué me dirán por qué cortar la grama pues ahorita le mostramos la parte de abajo la casita consta de como un área verde miren que ya tiene lo que es eh un palo de mango panadez que es el que está ahorita en sensación del salvador porque es bien duradero grande barato rico y delicioso y si usted un día por la tarde pues no se siente y no quiere estar allá afuera se viene se sienta acá en la yarda cuánto mide este pedazo que está sin construir mister este pedazo solo lo que es la grama son sesenta y cuatro metros más cuatro metros donde el área de jardín ajá solamente la grama sesenta y ocho metros por todo sesenta y ocho metros de grama cuadrados y de acá y de esquina a esquina más o menos cuánto mide todo el espacio este mide ocho metros cuadrados ocho metros cuadrados o sea ocho ocho por ocho al área de grama ocho por ocho porque es ocho por nueve ocho por nueve ya incluyendo el jardín el jardín ok porque ya al final cuando vamos a mostrarles un futuro jardín si un futuro vamos a mostrarles mira acá y acá creo que esto tiene exceso porque imagino que son este conocidos por la familia pienso yo entonces acá mira ahí está el área de jardín este es el que queda fuera del ocho por ocho que queda acaba entonces aquí está el jardín pedita blanca para proteger lo que son las flores las rosas y este es un limón pérsico me imagino vaya señores limón pérsico así que usted va a tener cuando la compra y la adquisición de esta casa va a tener limón pérsico va a tener mango para tener espacio para descansar con su familia acceso al mercado a pie este perdón ah y huésquil y todos los huésquiles que el vecino se le van a pasar para acá y guayaba pirulera o arrayán también ah y miren el despiste también leñita miren quien quita no mentira esa ya no pero las guayabas si las que caen aquí pues obvio van a ser de ustedes y también acá los huésquiles igual porque acá en el campo en el lugar donde estamos todas las personas son bien llevaderas y les digo que les van a compartir todo tipo de fruta con ustedes así que cualquier otra pregunta que ustedes va a la fosa séptica hermano más o menos por dónde está ubicada la fosa séptica está ubicada allá aquí miren por acá está la fosa séptica eh agua con industria con anda o cualquier otra empresa es privada el agua es privada privada más o menos cuánto tiene que pagar la persona que compre mes a mes pues no se sabe anteriormente estaba saliendo nueve nueve por el momento pues hay que hacer las modificaciones va perfecto y la luz más o menos cuánto si no hay uso no si no hay uso ahorita dos cincuenta dos cincuenta ah pues estamos en el estándar eso hasta más barato está pues tres y algo cobran cuando ustedes no tienen uso si así que ahí estamos y esta es la área protegida miren acá porque si se mete alguien pues un animalito no tiene acceso hasta acá adentro exactamente la casa mide de largo desde la carretera hasta acá hasta donde está el jardín cuánto es de distancia me dijo veinte por ocho ok yo me cansé mi hermano si están diciendo que está bien largo y también lo que me gusta esto ya es parte mía le quiero comentar pues usted puede como le repito si tienen una orden puede meter dos carritos acá pero tiene su respectiva cochera el portón es moveriz o sea abre hacia arriba verdad es como electrónico pero tiene que bajar el carro tiene control no tiene control oigan oigan otro extra que eso no lo habíamos mencionado ni lo habíamos percatado de eso miren les voy a mostrar miren acá está el sistema miren va a traerlo si gusta no lo es necesario siento que bueno va a traerlo pues miren esto no lo habíamos percatado pero acá está miren con control y todo miren aquí está el portoncito y ahora sí como ven en abaniquiux ahorita vamos a tener el control para que ustedes lo puedan ver y ubicar si gusta vamos a salir de la calle vamos ahí y de aquí lo vamos a activar para que ustedes vean vamos a ver vamos a girar y también lo que les quería comentar es que aquí afuera mira hay como un espacio donde usted puede parquear sus carros vamos a darle al control vamos a ver ahí va miren ahí está una fachada tiene que ver tres luces led a tres luces correcto aquí se pueden aparecer una o dos las luces led que mencionamos anteriormente cuando estamos adentro se puede ver la ventanilla por si usted quiere montar un negocio como dijimos anteriormente la verdad que está específicamente accesible a todo prácticamente si usted pues no quiere andar en carro se puede ir a la 213 de aquí para Santa Ana y pues el último bus de acá exactamente se va a las 5 de la tarde sale exactamente como a dos minutos de acá está la estación donde se hacen las fiestas de Tacachico donde se puede agarrar el desvillo para Opico cuando puede agarrar el desvillo para Tío Coyo y o sea la verdad a San Isidro Lempa al puente de la Nueva Concepción o sea la verdad que estamos adquiridos podemos llegar a Aguilares podemos ir a a Soyapango a San Salvador a como se llama a 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 y exactamente entonces la verdad que estamos accesibles a todas prácticamente todo lo que es occidente y el centro de san san de salvador pero prácticamente porque estamos ya de inter departamental así que señores dejamos con las tomas vamos a dejar una fotito y al final y de a tomas del toro gol 503 para que usted lo vea desde el aire todo el cielo como está el techo y donde más o menos está ubicado también logramos ubicar lo que es el balneario para que usted vea la distancia del aire a cómo está exactamente y puntualmente sólo quería mostrarles cómo está el techo miren polince y ahí verdad las macombas bastante fuertes y acá prácticamente todo es sin calum para que estén en el calor y está bastante alto y protegido bueno después de las especificaciones que le dimos internamente ustedes estarán diciendo pero el número de teléfono con quien hablamos con que nos entendemos miren hay dos opciones puede comunicarse acá en el salvador con él con el amigo que acá abajo va a estar apareciendo número de teléfono y cuál es su nombre míster con luís guardado así que usted está en el salvador y quiere hacer el negocio con el guardado acá abajo está su número de teléfono y si quiere hacer el negocio en el extranjero o contactarse con alguien extranjero con quien que hable ya con juan marco guardado y el número de teléfono es este que está aquí abajo así que ahorita si vamos a mostrarles prácticamente unas tomas aéreas para que usted vea lo que se va a llevar y lo que va a adquirir el precio es de 90 mil dólares negociables señores ustedes no van a usar ningún intermediario ustedes hablen directamente con ellos ustedes hagan la oferta que ustedes consideren viendo después todo lo que le hemos mostrado y también gracias a los amigos que también me dieron una opción ellos dicen que también la pueden financiar ustedes a llegar a un acuerdo pueden entregar la mitad y se quedan financiando la segunda parte así que esto es un extra aparte de todos los extras que tienen la casita verdad bella y la verdad que está un lugar bien ubicado un lugar muy muy fresco por cierto un municipio buenísimo así que señores muchísimas gracias por ver este vídeo ahí lo dejo con tomitas del drone y fotografías internas de la casa así que bendiciones siempre y en todo lugar y recuerde que por personas como usted que crea y hace cosas muy interesantes y muy productivas en cualquier parte del mundo es que yo se llamo el pulgarcito y espero que ustedes también así que salud y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.